TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Queremos decirles que estamos apoyando al doctor Calo Julio Belandia número 104 dentro del Partido Liberal porque es una propuesta distinta, es una propuesta honesta con el cual tuve la posibilidad de compartir en la Asamblea Departamental e hicimos proyectos muy importantes para la familia, para las mujeres, para la equidad de género, para tanta gente que necesita. Hoy en día intentamos hacer un tema para la juventud, crear una política pública para que los jóvenes en Boyacá tengan diferentes posibilidades que los acompañemos en todos los espacios que necesitan los jóvenes culturales, sociales. Hoy en día estamos con Calo Julio porque vemos una política decente, una política comprometida con el campo, con las mujeres, con la familia y estamos invitando a los boyacenses que nos acompañen en esta propuesta sana, sin hablar mal de otros candidatos y volver a una política decente, a una política comprometida a favor de Boyacá, con proyección de que Boyacá, el gobierno nacional tiene una histórica, una deuda histórica con Boyacá. Queremos que Boyacá esté en el sitio que se lo merece. Por eso los invitamos este 11 de marzo a votar por Calo Julio Belandia, marcando la L y el número 104. Además hay que decir, estamos apoyando un Senado dentro del Partido Liberal, con la L del Partido Liberal y el número 1, encabezando la lista del Senado del Partido Liberal. Queremos hacer un equipo por Boyacá, queremos hacer un grupo que quiera y tenga sentido de pertenencia. No se olviden, los invito a este 11 de marzo, marcando la L y el 104 para la Cámara y la L y el número 1 para el Senado. Muchas gracias.